Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Puebla de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy domingo 20 de junio se ha diputado la segunda carrera del IPRIX de Puebla de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Y bueno, como sabemos finalmente el ganador de la competencia de esta segunda competencia fue el suizo del equipo Rocket Venturi Racing Eduardo Mortara. El segundo fue para Pascal Berlein del equipo Tahoeir Porsche. El tercer lugar fue para Nick Cassidy del equipo Ambition Virgin Racing. El cuarto lugar fue para Oliver Rowland del equipo Nissan y Dams. Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport fue quinto. Sexto fue Alex Lin del equipo Mahindra. Max Gunter del equipo BMW y Andretti Motorsport fue séptimo. Octavo, Yannick Bernier del equipo de Zetichita. Mitch Evans del equipo Jaguar Racing fue noveno. Décimo fue René Ras del equipo Audi Sport Chaffler. Robin Frinks del equipo Ambition Virgin Racing fue decimoprimero. Décimo segundo, Samberg del equipo Jaguar Racing. Esto fue el bandor del equipo Mercedes EQ Formula y Team. Fue décimo tercero. Décimo cuarto, Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dams. Joel Erikson del equipo Dragon Penske fue décimo quinto. Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske fue décimo sexto. Décimo séptimo, André Lóterer del equipo Tahoeir Porsche. Y décimo octavo, finalmente fue Lucas Di Grassi del equipo Audi Aps Sport Chaffler. Y los que abandonaron definitivamente fueron Tom Blumgix del equipo NIO, Antonio Félix Tacota, el actual campeón mundial de la Fórmula E del equipo de Zetichita. Alexander Sims del equipo Mahindra. Oliver Turby del equipo NIO. Norman Nato del equipo Rocket Venturi. Y Nick Debris del equipo Mercedes EQ Formula y Team. Y bueno, el próximo Eprix será precisamente, si nos vamos acá al calendario, el próximo Eprix a diputarse será otro también doble en Nueva York, precisamente los días 10 y 11 de julio. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.